Ven, Señor, ayudarme Siempre en mis tribulaciones Confídeme y te espero Tu gran liberación Ven, ayudarme siempre Oh, Defensor glorioso Para que en esta vida Puedas ser vencedor Ven, Señor, ayudarme Cuando las fuerzas me falten En pruebas y en luchas Me puedes abrigar Ven, ayudarme siempre Oh, Defensor glorioso Para que en esta vida Puedas ser vencedor Ven, Señor, ayudarme Cuando esté en batallas Revísteme de fuerza Para no vacilar Ven, ayudarme siempre Oh, Defensor glorioso Para que en esta vida Puedas ser vencedor Oh, Defensor glorioso Oh, Defensor glorioso Oh, Defensor glorioso